Cuando se realizan análisis críticos, pero también apologéticos, de la historia del sionismo, principalmente de sus orígenes, se suele omitir el rol nefasto que históricamente ha tenido Francia en el apoyo al proyecto colonial sionista israelí, incluso antes de la creación de la entidad sionista, pero también en épocas tan lejanas como a comienzo del periodo decimonónico en la época neapolónica, porque aquel cacique Bonaparte ya estuvo teorizando sobre la creación de un proyecto cuya vanguardia colonial fueran precisamente judíos franceses en Levante, Palestina. Por obvios motivos, en un primer lugar se coloca a las potencias genocidas angloparlantes, primero el Imperio Británico a partir de la declaración Balfour, y más tarde la creación del mandato británico en Palestina y posteriormente Estados Unidos, principalmente en la posguerra. Sin embargo, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de la década de los 60's, Francia tuvo un rol protagónico en el patrocinio de la destrucción sionista en suelo palestino, y armar hasta los dientes aquel proyecto sionista, y justamente en esa transmisión hablaremos de eso a profundidad. Hemos hablado, por supuesto, del rol de Francia vinculados con el sionismo, no solamente que por la coyuntura actual, el triunfo, por ejemplo, de Mélenchon, o Mélenchon porque es de ascendencia además ibérica, y sus allegados en las recientes elecciones francesas. Muchos teorizan que la postura histórica de Francia podría cambiar, sin embargo, hay que ser escépticos en cuanto a eso. Han ocurrido periodos de alejamiento, de hecho, entre el gobierno francés durante la Quinta República, con De Gaulle, y también que también de hecho fue un alejamiento con la OTAN de Francia. Sin embargo, siempre se mantuvieron muy unidos y hasta la fecha sigue así, todavía dominando la política de Macron, el caniche de la banca en suelo francés. Y justamente hoy repasaremos el historial. Por cierto, lo protocolario, si les gusta el contenido del canal, pues suscríbanse. Lo mismo, si les resulta de valía este video, pues denle like. Comenten, lo pueden hacer tanto en el chat. Lo repito, no es en vivo esta transmisión, es un video grabado, sin embargo, ya estaré en el chat respondiendo sus preguntas y leyendo sus comentarios. Y, por supuesto, si quieren hacer aportaciones, lo pueden hacer a través de Super Chat, pero si no quieren que YouTube me quite una porción de sus aportaciones, pues pueden hacerlo de la manera que se indica en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Lo pueden hacer a través de transferencia, a través de PayPal, etc. Y, por cierto, hoy estamos contentos, ya que los suscriptores en este canal han alcanzado los 20 mil seguidores. Se los agradezco mucho. Yo, de hecho, tengo algo preparado, en vivo, por supuesto, para agradecérselos. Y, bueno, en este momento lo que nos compete es conocer la historia de Francia con respecto a su rol nefasto en el patrocinio del sionismo. De hecho, déjenme, estoy en el Paz, déjenme conectar el mouse, porque luego me resulta, con el cambio de imágenes, más fácil con un mouse tradicional. Bien, lo hemos logrado. Sigo aquí. En fin, la historia de, a ver, digo, volvemos siempre que hablemos de estos temas, y más por la demonización actual en las redes y las plataformas de video, es pertinente mencionar que no todos los judíos son sionistas, y no todos los sionistas son judíos. Ahora bien, ¿qué estamos viendo? Por cierto, estamos viendo una ciudad histórica que existe desde la época clásica, desde el periodo romano. Estamos viendo Arlés. Porque tenemos que hacer un breve repaso sobre la historia de los judíos en suelo francés, que, de hecho, las crónicas narran como todavía en el periodo final del Imperio Romano en la Galia, ya existían comunidades paupérrimas, obviamente, de judíos, y con el paso del tiempo, principalmente en la Alta, Edad Media, van a ir aumentando el número, a través del proceso de conversión de población en Francia. Bueno, ni siquiera en ese momento, todavía no existe Francia. El concepto de Francia, para que no lo sepan, es interesante porque Francia, el francés como tal, es una lengua romance. Sin embargo, el nombre de Francia no procede de las lenguas romances. El nombre de Francia viene del contexto franco. Francia, como tal, era después de la partición del Imperio Carolingio, Francia es el imperio o la nación, o más bien el reino que queda al oeste, después de que se divide el territorio carolingio hacia el oriente, por supuesto, del Sacro Imperio Romano, el futuro Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, interesante, porque Francia es un nombre germánico, pero es un pueblo que habla francés, y que coexisten, además, los descendientes de múltiples identidades, por supuesto, población gala, que son, bueno, eran, eran celtas, además también población germánica, principalmente los francos, pero también descendientes de galoromanos, a través de las colonias romanas en todo el suelo de la Galia, y de a través de estas tres identidades, pero también otras, por ejemplo, en Normandía, paulatinamente van llegando escandinavos a comienzos, a finales del primer milenio en Australia, y de todas esas identidades va a surgir la identidad francesa. Y bueno, además, además también al sur, al suroeste de Francia, en la zona de los Pirineos, y en el país vasco francés, también la identidad vasca, que es de hecho prinde europea. Y entre todas esas comunidades, paulatinamente van arribando a comunidades judías, principalmente, todavía a finales de, de la era anterior, todavía parte de la, bueno, asediados por la República Romana, comerciantes, principalmente, recordemos que Francia en el sur, en Marsella, por ejemplo, había comunidades de habla griega, comerciantes principalmente, pero también fenicios, y a la postre, entre esos grupos, va a haber un minori, vaya, minúsculo número de judíos, principalmente judíos semíticos, que realmente se van a esfumar paulatinamente, ya ha llegado a nuestra era, van a ir aumentando en número. ¿Por qué? Porque hay procesos de conversión, no solamente al cristianismo, tanto en su faceta católica, como en su faceta riana, pero incluso después, también en su faceta gnóstica, veas el caso de los cátaros, y la cruzada que hicieron en contra de los cátaros, y también había de comunidades judaizantes, y paulatinamente van a surgir identidades, principalmente en el sur de Francia, de judíos, bueno, de población conversa al judaísmo, y más tarde van a llegar grupos, de hecho, por llamarlos de una manera refugiados, anzuelo francés, pero bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos en la Provenza, en la Provence, parte histórica de una región, que de hecho se incorpora muy tardíamente a Francia, Occitania, que a diferencia de otras regiones, aquí el dominio franco fue, digo, sí existió, pero en una zona de hecho de tránsito, entre la zona, la península ibérica islámica, y el imperio carolingio, y más tarde, Francia, en expansión, y en el siglo V, ya se habla de comunidades judías, en su mayoría, por supuesto, de población conversa al judaísmo, que han llegado y se han establecido al sur de lo que hoy conocemos, Francia, esto que están viendo es Arlés, ahí vemos el anfiteatro, y el coliseo de Arlés, una de las ciudades más bellas de Francia, gran parte del patrimonio cultural más interesante de Francia, se encuentra al sur, a mí, creo que es algo que jamás he mencionado, pero a mí el gótico no lo soporto, digo, es muy interesante y todo, pero prefiero por mucho lo románico, en fin, esto es Arlés, donde existían comunidades judías desde el imperio romano tardío, y posteriormente con la llegada de los nuevos pueblos, las migraciones, o algunos dirán invasiones germánicas, estas lograron subsistir, pero paulatinamente van a ir desapareciendo, hasta que población nativa francesa, se va incorporando a esas comunidades judioparlantes, pero judioparlantes, todavía se hablaban lenguas romances, estamos en la transición, poco a poco muy lenta, entre el romano y el surgimiento de todas las lenguas que, vástagas de aquella lengua, las lenguas romances, digo, faltaban todavía más de mil años para ya poder hablar de una lengua francesa, que también tiene muchísimos préstamos, además de las lenguas germánicas a través del franco, y esto es Arlés, que es una de las comunidades, bueno, esto es Arlés, la Arlés medieval, que es interesante porque el anfiteatro, bueno, el coliseo, anfiteatro, prácticamente durante la Edad Media acabó poblándose, se convirtió casi casi en una ciudad amurallada, posteriormente se rehabilitó, y se pudo recuperar el patrimonio romano, y Arlés en la zona provenzal, de hecho toda la zona provenzal era una zona de las mayores comunidades judías, en lo que hoy conocemos como Francia, y aquí está justamente el imperio carolingio, bueno, que muchos dirán, bueno, si el imperio carolingio no era de las grandes superpotencias de la época, de hecho para el estándar del planeta en aquel momento, el mayor imperio es el imperio Basí, con sede en Bagdad, para ellos los carolingios son, recuerden, en las más sucias criaturas de Dios, y bueno, también eran sociedades muy rudimentarias, las que van surgiendo en la Europa postromana, no así lo que ocurre en Levante, en el Masrek y en el Magrek, estamos hablando grandes civilizaciones, principalmente dentro de la esfera islámica, primero Omeya, bueno, primero el Rashidun, luego los Omeyas y luego los Abasíes, pero bueno, en el caso del centro oeste de Europa, tenemos el imperio carolingio, que de hecho el imperio carolingio no va, va a perdurar mucho, se va a acabar viviendo muy rápido, la descendencia de Carlomagno, aquí podemos ver el imperio en el 814, comienzo del siglo IX, que bueno, de hecho, Carlomagno fue coronado emperador del Imperio Romano, por el mismo Papa, a pesar de que habían pasado más de tres siglos, desde que no se coronaba un emperador, bueno, por supuesto, en el caso occidental, porque en el caso Constantinopolitano, seguían existiendo emperadores, a fin de cuentas, Constantinople eran los herederos de Roma, pero bueno, en Occidente, que realmente Carlomagno era un reyesuelo, no tenía tampoco, porque muchos dicen, el triunfo espectacular en Poitiers, que frenó a los musulmanes, a los musulmanes, ya no les interesaba mucho ir más allá de los Pirineos, si lo hubieran buscado, lo hubieran logrado, de hecho, pero bueno, y esta es la división del Imperio Carolingio, de hecho, aquí ya se empieza, aquí vemos el Reino de Carlos, además, y aquí estamos viendo poco a poco el surgimiento de la dinastía de los Capetos, en lo que a la postre va a ser, va a ser Francia, ahí vemos París, que París, de hecho, los antecedentes de París, hay que ir a los Paricios, los Paricios anteceden, por mucho a los romanos, París era una ciudad, fundada por grupos celtas, de ahí el nombre de Paricios, no tiene nada que ver con París, aquel legendario, el troyano, mítico, por supuesto, y bueno, paulatinamente conforme, se van expandiendo las comunidades judías, en suelo francés, y ante el crecimiento abrumador, en los últimos 500 años, hasta ese momento, de las comunidades cristianas, va a iniciar las persecuciones en contra de las otredades, que muchos dicen, ah, los judíos son fuereños, no proceden de este contexto, no, los judíos eran población conversa de la región, al judaísmo simplemente, son considerados por la gran mayoría cristiana, como un grupo erético, y comienza su persecución, aquí estamos viendo a Felipe II, por cierto, todavía, estamos con la dinastía, hasta que indique lo contrario, vamos a estar con la dinastía de los Capetos, bueno, primero, los merovingios, carolingios, Capetos, y posteriormente, hablaremos de otra, no sé si hablaremos a profundidad, porque tampoco nos vamos a acabar desviando del tema, pero bueno, aquí estamos viendo a Felipe II, en pantalla, de hecho, estamos viendo, sí, a Felipe II de Francia, con, si no me equivoco, esta debe ser, sí, con el rey de Inglaterra, que por cierto, en ese momento, los ingleses, hablan francés, así se habla en la corte, el inglés se está evolucionando apenas, se está desarrollando una lengua, que ya se rompa con el anglosajón, tal cual, y aquí vemos, de hecho, al rey Juan de Inglaterra, con Felipe II, acuatentos, Felipe II de Francia, no Felipe II de España, faltaban 500 años para ello, sí, de hecho, quien está, aquel rey de Inglaterra, es el famoso Juan sin tierra, heredero, además de Ricardo Corazón de León, que además era francés, bueno, normando, en fin, este es Felipe II, que ordenó detener a todos los judíos, y expulsarlos de su territorio, de Francia, que atentos, Francia, en ese momento, todavía no es el territorio, que tenemos configurados, en la geografía oficial contemporánea, Francia está en formación, y hay reinos, de hecho, que más tarde van a formar parte de Francia, que en ese momento no, Normandía, más al sur, por ejemplo, bueno, toda la zona de Occitania, Navarra, etcétera, bueno, parte de Navarra, la zona francesa, etcétera, y de hecho lo va a hacer, va a expulsar, no lo, a ver, digo, oficialmente no va a expulsar a todos, pero sí va a expulsar un importante número, porque muchos dicen que la expulsión de los judíos, los de suelo ibérico, primero de España, y posteriormente de, bueno, de Castilla y Aragón, y luego de Portugal, fueron las primeras, todo lo contrario, de hecho, fueron de las últimas expulsiones, que viven los judíos en Occidente, en suelo español, y en suelo portugués, primero ocurrió en suelo francés, y más tarde en suelo inglés, bueno, realmente en toda Europa, ¿no? Aquí vemos otro personaje, que de hecho es considerado un santo, por la misma iglesia católica, además un santo que participó en las cruzadas, un santo asesino, un guerrero tal cual, además invasor, me refiero a Luis IX, también de la dinastía capeta, estamos en el siglo XIII, del 1226 a 1270, que va a condenar todos los préstamos con intereses, o sea, los usureros, bueno, en ese momento, ¿quiénes son los únicos usureros? por lo menos públicamente, pues por supuesto, las comunidades judías, en suelo europeo, y de hecho, y también inicia un periodo de historicidio, porque va a ordenar la quema, de más de 12 mil copias, del Talmud, entonces, estamos viendo una política, por lo menos en la baja edad media, de continua agresión, en contra de las comunidades judías, en parte, ¿por qué? Porque necesitaban un patrocinio para su riqueza, en el momento en que te expulsan, tienes que abandonar tu patrimonio material, y muchos de los judíos, cuando abandonan suelo francés, o se dirigen a las zonas más alejadas, tienen que abandonar sus tierras, y todas esas tierras pasan, ¿para qué? Para los señores feudales, o bien para el máximo señor feudal, que en este caso es el monarca francés, el delfín francés, y este caso, también es San Luis, San Luis IX, bueno, el San Luis, primigenio, bueno, aquí está idealizado, en la pintura decimonónica, pero todos estos personajes, por supuesto, son de ascendencia franca, y seguimos, con las políticas de expulsión, en contra de los, en contra de los judíos franceses, estamos en 1273, hay que cruzar la frontera, vamos a la península itálica, a los territorios papales, tenemos a Gregorio X, que además de una estirpe, una estirpe mafiosa brutal, bueno, que estirpe, de papas no ha sido mafiosa, tenemos el caso de los Borgia, y bueno, todas las otras familias, de la península itálica, principalmente las ciudades norteñas, los Esforza, por ejemplo, bueno, en este caso, los Visconti, y aquí tenemos justamente, a Gregorio X, del clan Visconti, que formula, las siguientes reglas, que en primer lugar, los judíos, que reincidían en su fe, que se habían convertido, al cristianismo, iban a ser, tratados como herejes, por la iglesia, incluso, quemados vivos, y los cristianos, que protegían, a dichos apóstatas, que habían renunciado, a su nueva fe, iban a ser, igual de castigados, que los delincuentes, prácticamente, Gregorio X, lanzó una cruzada, en contra de los, judíos, y en contra de quienes, los apoyaban, concretamente en Francia, porque en ese momento, Europa Occidental, la mayor comunidad de judíos, se encuentra en esa zona, bueno, hay dos, en suelo alemán, bueno, todavía no existe Alemania, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en la zona del Rhin, pero también en suelo francés, principalmente en el sur, aunque ya existen, grandes juderías, principalmente en suelo parisino, también en Orleans, existen, incluso en Normandía, aunque son paupérrimas, son muy pequeñas, pero bueno, muchas de estas reglas, van a provocar que, al sur nuevamente de Francia, en Toulouse, que era la gran ciudad, ciudad sureña, del reino de Francia, bueno, en Tolosa, cazaran y quemaran vivos, a muchísimos, a muchísimos judíos, pero también, incluso a cristianos, que habían renunciado, a su judaísmo, por presión, condenando a rabinos, por ejemplo, a la hoguera, un personaje, el rabino de Toulouse, llamado Isaac Malé, fue quemado en la hoguera, vivo, por supuesto, esa es Toulouse, además, una de las ciudades, también, más interesantes de Francia, yo nunca he sido fan de Francia, jamás, soy de esa minoría, que no soporto, a ver, más allá de que no, mi eurofobia, porque, bueno, esa eurofobia, no se aplica a todas las naciones, tengo, por ejemplo, mucha gente tiene, está este como cliché, en la cultura pop occidental, lo que prefieres, París, o Roma, yo siempre elegiría Roma, por encima de París, no se me hace una ciudad bella, de hecho, la gente es espantosa, en fin, esto es Toulouse, donde había un enorme, había, por lo menos hasta finales, del siglo, del siglo XIV, una enorme comunidad de judíos, y esta es la Toulouse bajo medieval, obviamente, y las persecuciones continuaron, ya llevamos tres siglos, de hecho, de persecuciones continuas, con los capetos, y así llegamos, a Felipe IV, estoy seguro, que han escuchado de él, Felipe IV, el hermoso, nuevamente, a comienzos del siglo XIV, en 1306, se da cuenta, que el tesoro real, está vacío, y con que vas a patrocinar, tus guerras, y tu enriquecimiento brutal, para que con, las telas más fascinantes, de la época, aunque eran obviamente, importadas, fuera del contexto cristiano, te vistieras, adornando con estas, con hilo de oro, estas flores de lis, suavemente, si el tesoro está vacío, tienes que purgar a, a los usureros, y por supuesto, el cliché, era ir en contra de los judíos, ya lo había hecho, contra los templarios, además, nos recordemos, aquellos, aquella, facción de la iglesia católica, que acumulaba, un poder brutal, que de hecho, rivalizaba con la misma, con el mismo clero secular, del Vaticano, pero no era suficiente, con el capital de los templarios, que hacemos, vamos contra los judíos, y ordena el destierro, de todos los judíos de Francia, Felipe IV, el hermoso, y acaba tomando oposición, de sus bienes, o sea, los expulsó, y le robó, sus propiedades a los judíos, pero la persecución continuó, estamos, de hecho, Felipe, Felipe IV, el hermoso, gobierna desde finales del siglo XIII, hasta comienzos del XIV, de 1285, hasta 1314, 29 años, pero a finales de aquel siglo todavía, a finales del XIV, viene otro de sus sucesores, Carlos VI de Francia, también de la de Néstor Capeto, quien vuelve a expulsar a los judíos, que aún quedaban, en solo frances, recordemos, estamos en pleno escenario, bueno, poquito antes de la guerra de los 100 años, la guerra en contra, de los monarcas ingleses, que realmente eran sus primos, en fin, bueno, tiene que ver con la guerra de sucesión, veas el caso de Leonor de Aquitania, y todo esto, en fin, Carlos VI va a volver a expulsar, a los judíos de Francia, en 1394, y es el que más éxito tuvo, de hecho, casi casi, el 90% de los judíos, en territorio francés, fueron expulsados, sin embargo, se mantenían en la probandad, en la Provenza, que no fue incorporada hasta Francia, hasta finales del siglo XV, hasta 1481, quien estamos viendo es Carlos VI, Carlos VI de Francia, y la Provence, se encuentra aquí, justo, en la frontera entre, vaya, la gran parte de la costa azul, por ejemplo, francesa, las fronteras con, actualmente con Italia, es una zona muy interesante, porque además, se juntan las aguas de, bueno, no se juntan literalmente, pero están muy cerca, las aguas del Mediterráneo, con los Alpes, la zona alpina francesa, los altos de Francia, bueno, etcétera, la zona alpina, en fin, esto es, esto es una sinagoga, en la zona de Avignon, de las pocas, bueno, obviamente fue revitalizada, y se puede ver en el estilo, en el estilo barroco, casi casi rococo, en aquella época, pero bueno, es de las pocas que perduran, en el sur de Francia, cuyos antecedentes se remontan, hasta la baja edad media, y así realmente, la etapa de los judíos, en suelo francés, estuvo repleta de penurias, hasta, el siglo XVIII, y de hecho dicen, bueno, la revolución francesa, no nada, la francesa, todas las revoluciones burguesas, vinieron a trastocar todo esto, no necesariamente, ¿por qué? Porque ya, lo que estamos viendo, son los estados generales, estamos de hecho, el mismo año, que comienza la revolución francesa, estamos en 1789, se reúnen los estados generales, la corte, vaya, todas las capas, entre comillas, de la sociedad, obviamente, para los ansculot, y los labradores, y campesinos, no había lugar, y justamente, se empieza, a, ¿cómo llamarlo? a, a discutir, por lo menos, el papel de los judíos, en la sociedad francesa, si se les puede abrir, las puertas, para que ocupen, puestos públicos, y que puedan tener, digamos, delegados, en los estados, por ejemplo, en la reunión, de los estados generales, en Francia, sin embargo, cuando están a punto, no necesariamente, de aprobarlo, pero discutirlo a profundidad, ¿qué ocurre? pues por supuesto, esa es la reunión, de los estados generales, de hecho, ahí podemos todavía, ver al delfín Borbón, sentado en el trono, presidiendo, la reunión, y las decisiones, y aquí vamos, a los tres estados, además, entre ellos, los burgueses, pero ¿qué ocurre, en 1789? bueno, ahí vemos la bastilla, además, ¿no? Justamente, la revolución francesa, ¿y qué ocurre? bueno, por lo menos, oficialmente, ¿qué ocurre? Francia se convierte, en el primer país, de toda Europa, en conceder a los judíos, todos los derechos, que tenían, en su mayoría, obviamente, ya los ciudadanos, iba a decir los súbditos, pero ya no son súbditos, en la primera república, ya son ciudadanos franceses, y los judíos, se convierten en ciudadanos, bajo toda ley, por supuesto, esto, estamos hablando, solamente, en lo, en lo, en lo teórico, porque en lo real, pues realmente, no fue así, faltarían décadas, para que, esto ocurriera, sin embargo, paulatinamente, los judíos, se empiezan a integrar, muy tímidamente, y también, obviamente, a costa, de la enorme, judiofobia, que hay en Francia, empiezan a tener, puestos públicos, y a la postre, también, por supuesto, puestos políticos, y cada vez, más importantes, dentro de la milicia, dentro del gobierno, tanto a nivel, a nivel estatal, por decirlo de alguna manera, como a nivel federal, en el país francés, esto es, por supuesto, esto es la toma, de la bastilla, y vamos a llegar, justamente, a un personaje, por ejemplo, esta es la evolución, de las comunidades judías, desde la baja edad media, hasta el siglo XVIII, en la vestimenta, por lo menos, estoy seguro, que alguna vez, han visto estos, estas ilustraciones, son espectaculares, porque abarcan, todo contexto, en todo el planeta, hay de Egipto, de Asiria, de China, de Mesoamérica, del Imperio Romano, del Mundo Clásico, de Anatolia, en fin, son espectaculares, no sé quién es el autor, estaría interesantísimo, dedicar un programa, una transmisión, exclusivamente, a este, a este ilustrador, es una obra maestra, esto, en fin, y justamente, después de la República, muchos dicen, triunfó la República, no, pues obviamente, van a restaurar, la monarquía, pero disfrazada, ¿cómo? A través de un imperio, y ahí, es cuando comienza, realmente, la incorporación, de los judíos, a la vida pública, y política, en Francia, a través de Napoleón Bonaparte, y, bueno, de hecho, hay que mencionar una cosa, ¿cómo llamarlo? Napoleón, de hecho, se le ha criticado mucho, dentro, incluso del sionismo, porque hay sionistas, que dicen, sí, Napoleón, apoyó la causa, protosionista, en ese momento, no existe el sionismo, como tal, y hay otros, que lo critican, desde el sionismo, ¿por qué no? Porque realmente, Napoleón, jamás, apoyó a los judíos, vaya, los apoyaba, por ciertos intereses, eran un mecanismo, un artífice, para alcanzar el poder, pero hay declaraciones, de Napoleón, hay cartas, por ejemplo, en que la judiofobia, era, la tradicional, en este personaje, como en cualquier otro personaje, en las cúpulas europeas, sin embargo, durante su invasión, de Egipto, que son expulsados, los franceses, las tropas napoleónicas, por los británicos, y huyen, en dirección del lado asiático, y en suelo palestino, y tras masacres, como la de Acre, y la de Jaffa, empiezan a circular rumores, de que Napoleón, obviamente, esto era, por publicidad, y tratar de ganarse, el capital judío, en suelo francés, de que va a permitir, que los judíos, entre comillas, retornen a su patria, por supuesto, refiriéndose, a Palestina, sin embargo, fueron expulsados, también, por los otomanos, y ahí comenzó, el proceso de la caída, por lo menos, en esa región, de las tropas napoleónicas, en 1804, Napoleón, posteriormente, va a ser coronado, como emperador, en Francia, y dice, citando las palabras, de Napoleón, es necesario, reducir, si no destruir, la tendencia, del pueblo judío, a practicar, un gran número, de actividades, que son perjudiciales, para la civilización, y el orden público, en la sociedad, en todos los países, del mundo, es necesario, detener el daño, impidiéndolo, para prevenirlo, es necesario, cambiar a los judíos, una vez, que una parte, de su juventud, ocupe su lugar, en nuestros ejércitos, dejarán de tener, intereses, sentimientos judíos, sus intereses, y sentimientos, serán franceses, en este momento, de hecho, ya he mencionado, muchas veces, cuál era, el principal, digamos, enemigo, en los primeros momentos, del sionismo, en Europa, y ese corriente, era justamente, la simila sionista, lo que intentan hacer, los franceses, pero posteriormente, los pueblos, de habla alemana, incluso antes, de la unificación, y más tarde, del imperio británico, es la asimilación, de las comunidades judías, que los judíos, se conviertan, en ciudadanos, como cualquier otro, cualquier cristiano, protestante, católico, y de otras confiaciones, minoritarias, y que prácticamente, sean franceses, o bien británicos, o bien alemanes, o bien italianos, pero que practiquen, una forma de judaísmo, que justamente, les permita desarrollarse, en una vida civil, y política, por supuesto, esto era contrario, a ciertas tradiciones judíos, y de hecho, van a surgir, dos vertientes, por un lado, los judíos ortodoxos, más conservadores, que van a seguir, seguir, practicando, sus tradiciones religiosas, aunque ya no, getificados, y por otro lado, el judaísmo reformista, que hasta la fecha, todavía existe, y que es interesante, porque el judaísmo reformista, de hecho, se convierte, paulatinamente, en un aliado, del sionismo, pese a que en un inicio, eran asimilacionistas, ¿no? Entonces, el objetivo de, de permitir que los judíos, salgan de, del contexto de segregación, getificada, es justamente, que sean parte funcional, de la sociedad francesa, que en ese momento, se perfila Napoleón, vaya, como un nuevo imperio, ¿no? y que los judíos, formarán parte, ya sea como burócratas, militares, políticos, empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante todo lo que buscaba Napoleón, era convertirlos, convertirlos en franceses, sin embargo, la caída de Napoleón, se estaba asegurada, como todos lo sabemos, y esto no se va a lograr. De hecho, hay versiones encontradas, de hecho, hay un historiador, que se llama Richard Ayun, que es descendencia, además, si no me equivoco, judía magrebi, que afirma que Napoleón, despreciaba a los judíos, y que simplemente, los utilizaba para, para sus propios proyectos, ¿no? En parte, para tratar de ganarse, a sectores protestantes, en suelo francés, que eran mucho más minoritarios, la corriente evangélica, fundamentalista en Francia, que por ejemplo, en suelo, en suelo británico, y también, a la postre también, en suelo estadounidense, que van a hacer una parte, importantísima, en el patrocinio, del sionismo secular, judío primigenio. Y bueno, más tarde, recordamos la historia, va a acabar en Santa Elena, y ahí justamente, se registra, en una carta, por cierto, una cita de Napoleón, cito, los judíos, son un pueblo repugnante, cobarde, y cruel. Entonces, para que se den unidad, y bueno, y constantemente, los mencionaba, como personas despreciables, lo cual contrasta, con sus discursos públicos, de que buscaba, y que los judíos, 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 a las comunidades judíos, franceses, lo que estamos viendo, de hecho, este es el sitio de, este es el sitio de Acre, que hubo una masacre, además, cometida por los franceses, pero posteriormente, además, expulsados por las tropas, por las tropas británicas, y esto, si no me equivoco, es la de Jaffa, donde, pues, gran parte, de las tropas napoleónicas, habían sido, habían caído, además de la respuesta otomana, también por, por las plagas, que cada vez, cobraban las vidas, de demás personas, vaya, lo mismo que ocurrió, en suelo ruso, el invierno ruso, también cobró una cuota, lo mismo que en suelo palestino, sin embargo, todavía, por ejemplo, esto que estamos viendo, es en Jaffa, todavía se le recuerda a Napoleón, por, incluso, antes de la existencia, del sionismo secular judío, ya existe el sionismo cristiano, desde el siglo XVII, no así el sionismo judío, faltaban, en ese momento, en 1900, faltaban 80 años, para que Teodor Herschel, empezara, a teorizar, sobre el proyecto sionista, y paulatinamente, después de la caída de Napoleón, de hecho, aquí vemos una imagen publicitaria, de justamente, los que están, la población que está, reclamando la mano de Napoleón, son justamente judíos, judíos que agradecen, a Napoleón haberlos incorporado, a la vida pública y política, sin atadura alguna, obviamente, y paulatinamente, los judíos, se van a incorporar, a esa, a ese proyecto, y 1812, todavía, con Napoleón en el poder, es un año clave, además, quien estamos viendo en pantalla, es James Mayer, de Rothschild, que bueno, en el contexto francés, no se le recuerda por James, se le recuerda por Jacob, o Jacob, porque recuerden, que James se traduce en Jacobo, ¿qué ocurre?, ¿qué ocurre?, en 1812, Jacob Mayer de Rothschild, por orden de su padre, va a fundar la facción, de la dinastía Rothschild, en suelo francés, que hasta la fecha, sigue siendo, vaya, una de las máximas casas, de poder financiero global, que actualmente, se dedica a fondos buitre, banca de inversión, etcétera, etcétera, y de hecho, en ese momento, poquito antes, ya habían recibido, un título de nobiliario, se habían convertido en varones, el emperador, del sacro imperio romano, Austria, Francisco II, les dio el título de varón, y en ese momento, ya tienen una facción, los estados de habla alemana, en Austria, en Francia, pero también en suelo britán, y también incluso, en el reino de Nápoles, además, digo, muchos dirán, como que el reino de Nápoles, sí, recuerden que en ese momento, todavía no ocurre, la unificación italiana, estaba dividida en múltiples estados, y a la postre, bueno, faltaban unos 200 años, se van a acabar fusionando, las facciones, británicas y francesas, en 2003, además, hoy conocida como, Rochelle y compañía, dedicada a los fondos de inversión, y además de patrocinar, a regímenes, como la presidencia de Macron, en suelo francés, quien estamos viendo en pantalla, obviamente, es Macron, y del lado derecho, se encuentra su patrón, además, David de Rothschild, porque Macron, antes de convertirse en presidente, de la república francesa, fue empleado de la banca de inversión, Rochelle, en su faceta francesa, y el intermediario, entre los Rochelle y, y Macron, Emmanuel Macron, bueno, del lado derecho, en el centro de la imagen, se encuentra, la esposa de Macron, que además, debe ser acusada, de abuso sexual infantil, porque, mantuvo una relación, carnal, ilegal con Macron, es pederasta, en fin, y el contacto, el intermediario, entre sus personajes, este sujeto, que realmente es un banquero, y un empleado también de Rochelle, pero le juega, al intelectual, y me refiero a Jacques Satali, judío, de además ascendencia magrebí, que es el operador realmente de Macron, es el mandamás, aquí nuevamente lo vemos con, con David Rochelle, estamos siendo un poco anacrónicos, estamos saltando dos siglos en el futuro, pero bueno, es interesante para conocer todavía el papel que tiene la familia Rochelle, tanto en el contexto francés, pero también en el contexto británico, veas el papel que tuvo, Lionel Walter Rochelle, en la fundación del proyecto cionista, con el mecenazgo británico, y lo que fue en sí la declaración Balfour, lo mismo ocurría en el contexto francés, y Macron realmente es un caniche de la banca, pero también es un títere, y un empleado de, de la banca, vaya, de la gran banca europea, en fin, del capitalismo financiero, y qué ocurre, paulatinamente cuando se empiezan a enterar, principalmente en el centro y el oriente de Europa, de lo que está ocurriendo en Francia, con respecto a los judíos, de que obviamente la judiofobia no desaparecía, sin embargo, paulatinamente, por los privilegios con que cuentan los judíos franceses, muchísimos judíos de otros contextos, van a empezar a migrar, hacia suelo francés, estamos hablando no de unos pocos, estamos hablando de decenas de miles, del territorio del imperio zarista ruso, de Polonia, de los Balcanes, incluso del imperio otomano, aunque entre más al oriente, eran menor el número, muchísimos de habla alemana, principalmente en su mayoría, de Ashkenazis, aquí estamos viendo a judíos, a judíos recién llegados a suelo francés, todos ellos, y bueno, paulatinamente incluso van a llegar, del contexto magrebí, judíos bereberes, aunque mucho, bueno, se les aglomera a todos, principalmente los sionistas, en el contexto sefardí, pero no es así, no todos son descendientes, de la población expulsada, de España y de Portugal, muchos de ellos son conversos, judíos magrebíes, amasíj, al judaísmo, en los últimos mil años, pero más allá de esto, quien tenemos en pantalla, es un personaje, un judío francés, llamado Adolphe Cremieux, y Adolphe Cremieux, en 1870, va a permitir, que 40 mil judíos de Argelia, lleguen a suelo francés, recuerden, en ese momento, Argelia es colonia francesa, desde el comienzo del siglo XIX, y ya lo hemos mencionado, pero es preciso apuntar la brutalidad, con que el gobierno colonial francés, impedía cualquier intento de independencia, aplastando al pueblo argelino, y además también porciones de Túnez, y porciones de Marruecos, ocupaba Francia, sin mencionar, por supuesto, el imperio colonial francés, en suelo africano, desde el Sahel, hasta Madagascar, pero este hombre, que estamos viendo, que permitió el arribo, de 40 mil judíos argelinos, a suelo francés, es interesante, porque permitían el arribo, de judíos de Argelia, a suelo francés, a la metrópoli, pero no permitían, que musulmanes argelinos, llegaran justamente, a suelo francés, en fin, por lo menos en ese momento, este hombre, Adolf Cremieux, también fundó, una organización llamada, la Alianza Universal Israelita, no me estoy confundiendo, todavía no es israelí, obviamente, en este concepto romántico, de restaurar la nación israelita, alevante, entonces, este hombre, Adolf Cremieux, en esta Alianza Universal Israelita, lo repito, esto es pre-Herschel, pre-Theodore Herschel, buscó una misión civilizadora, ¿a qué se refería? Tal cual, y así en un contexto, vaya, recuerden, este personaje es un judío, es un judío francés, tanto de ascendencia sefardí, pero también ashkenazi, y en una visión claramente colonial, supremacista y racista, buscaba civilizar, a los judíos del Magreb, y a los judíos, araboparlantes, que hoy son aglomerados, dentro de la bolsa, sionista, ese término que se inventaron, que son los mirragi, o sea, judíos orientales, y esta Alianza Universal Israelita, empieza a fundar, escuelas en todo contexto, principalmente, en contextos dominados, por los imperios coloniales, por ejemplo, en Marruecos, esta escuela, que están viendo en pantalla, es una escuela fundada en 1862, obviamente, la foto es muy posterior, pero es una escuela, donde se les enseña francés, se les enseñan ciencias, etcétera, y además cuentan, con el apoyo, de cristianos protestantes franceses, obviamente, fundamentalistas, evangélicos, que buscaban, que se concretara un proyecto, de retorno de los judíos, a Levante Palestina, todavía, lo repito, antes, de la fundación, del sionismo secular judío, con Teodor Herschel, y paulatinamente, empiezan a llegar, cada vez más, y más, y más, población, judía, magrebí, principalmente, argelinos, a suelo francés, todos ellos, ellos son judíos, marroquíes, además, todos ellos, son judíos, marroquíes, denme un segundo, déjenme abrir la rusa, porque quiere salir, permítanme, dos segunditos, una disculpa, pero es que está, maúye, y maúye, y maúye, esta es una boda, de hecho, una pintura, de una boda judía, también, en suelo marroquí, y esta es la famosa, judería de Fez, y bueno, para que no lo sepan, la mayor cantidad, de judíos, cefardíes, aún en Europa, se encuentran, justamente, en Francia, cefardíes, entre comillas, lo repito, algunos de ellos, la minoría, son descendientes, de población expulsada, hace más de 500 años, de España, y más tarde, de Portugal, pero la infinita, cantidad, son la mayoría, son principalmente, judíos, bereberes, con verso al judaísmo, en los últimos siglos, todos ellos, son judíos, marroquíes, amasí, marroquíes, ahora, ellos son argelinos, por ejemplo, que formaban parte, de la Argelia, francesa, pero que recibían, un trato, preferencial, muy por encima, de los, de la inmensa mayoría, musulmana, y la mayoría, va a acabar migrando, primero a suelo, a suelo francés, y posteriormente, invadiendo Palestina, con el patrocinio francés, ellos son, por ejemplo, también, judíos, judíos argelinos, de Constantina, en fin, mientras esto ocurría, en dirección a, déjenme encender un cigarro, encender un cigarro, qué ocurría, mientras tanto, en otros contextos, estamos, esto es Palestina, todavía la palestina otomana, había un personaje, que era, también de los fundadores, de la alianza, bueno, esta se llama, Alianza Israelita Universal, que va a lograr, su nombre era Charles Netter, va a lograr acordar, con la sublime puerta, el imperio otomano, el gobierno de Estambul, que le regalen, una extensión de tierra, en Palestina, y va a fundar una, ¿cómo llamarlo?, un protokibut, una escuela agrícola, llamada Mikve Israel, le estoy hablando, estamos, todavía dos décadas antes, de Teodor Herschel, bueno, Teodor Herschel, ya estaba vivo, pero todavía no escribía, de Rjudenstadt, déjenme encender un cigarro, y esta es la primera escuela, de una red, que se van a fundar, en toda Palestina, antes del establecimiento, del ente sionista, en 1948, y van a ser precursores, de lo que van a ser, otros miembros, de las plutocracias, judías europeas, a través de los Rothschild, de los Montefiore, de los Devaez, fundando pequeños, asentamientos, que a la postre, van a convertirse, en latifundios, y en el robo, del territorio palestino, y muchos, por ejemplo, muchos de estos, de estos personajes, de estos alumnos, de esta escuela agrícola, realmente no eran, judíos originarios, de Palestina, pero sean de, estas oleadas ínfimas, de migraciones, del imperio zarista ruso, del imperio otomano, y paulatinamente, van a ir creciendo, en poder, en suelo francés, perdón, en suelo palestino, pero también, en suelo iraquí, van a llegar, incluso tan lejos, a través del patrocino, por ejemplo, de familias, como los Sassún, para quien no sepa, quiénes son los Sassún, les llamaban, los Rothschild, del oriente, tanto del lado iraquí, árabo parlante, también como del lado iranio, persa, y lo que actualmente, es la república islámica de Irán, esta foto, que están viendo, son judíos iraquíes, y aquí vemos, los primeros protocionistas, de hecho, ya eso, son sionistas, la federación sionista, en Irán, todavía es la monarquía, todavía son, estamos en épocas de Persia, muy lejos todavía, de la república islámica de Irán, y todo a través, de judíos franceses, y paulatinamente, el flujo migratorio, de judíos, en dirección de Francia, desde Europa Central, del oriente europeo, continúan arribando, y en ese contexto, va a surgir, lo repito, pero también surge, en el contexto, por ejemplo, en suelo inglés británico, y también en el otro lado, del Atlántico, en suelo estadounidense, el judaísmo reformista, que no hay como tal, una línea homogénea, son distintos movimientos, algunos más cercanos, al sionismo, otros más alejados, y por qué ocurre esto, bueno, con el proceso, de asimilación, que viven en Francia, hay judíos, que incluso, están convirtiendo, al cristianismo, y también en suelo inglés, a la iglesia anglicana, eso lo mencionamos, en otras transmisiones, estoy seguro, que si escarban, lo podrán encontrar, en fin, lo que ocurre, es que estos judíos, que se empiezan a asimilar, al estilo de vida francés, c'est chic, además, muy chic, en ese momento, ya existía el concepto, de chic, además, que surge todavía, en la época, a finales de los borbones, desde el rey sol, realmente, muchos judíos, están perdiendo conexión, con la cultura judía, como tal, con sus raíces, religiosas, hay además, matrimonios mixtos, se casan con mujeres cristianas, o viceversa, con maridos cristianos, dejan de seguir, la ley mosaica, la dieta, incluso, de hecho, que estamos viendo, en pantalla, si no me equivoco, es una tienda, o panadería kosher, igual me equivoco, en París, además, obviamente, el epicentro, de la vida judía, en suelo francés, sigue siendo París, se pasó, de la Provenza, hacia el norte, hacia suelo parisino, entonces, el judaísmo reformista, que uno de sus, lugares de nacimiento, de sus cunas, es suelo francés, buscaba, que los judíos, no se alejaran, de su religión, pero que siguieran, practicando, una vida moderna, ya, relativamente, asimilada, dentro, del estilo de vida francés, como ciudadanos franceses, y lo repito, cuando surge el sionismo, secular judío, con Herschel, esa es la principal, la principal amenaza, que ven, la asimilación, y que se pierda, la religión judía, en Europa, que lo repito, volvemos al mismo, al mismo medio del asunto, ¿son los judíos un pueblo? No, no son un pueblo, es una religión, practicada por, en múltiples contextos, por comunidades, de distintas lenguas, y tradiciones, pero como tal, no son un pueblo, a pesar del proyecto, sionista, busque, crear la imagen contraria, pero más allá de esto, surge así, el judaísmo, reformista, pero también, esto va a ser, la reacción a esto, va a ser el surgimiento del sionismo, que curiosamente, el sionismo, no se pudo originar, sin la asimilación, porque el sionismo, surge desde contextos cultos, seculares, de judíos, agnósticos, o ateos, bueno, ni siquiera eran judíos, como tal, eran ateos, o agnósticos, de ascendencia judía, principalmente, en el centro, y el oriente de Europa, el mundo de habla germánica, y también húngara, si no pregunten, en la Herschel, que se le era húngaro, y todo parecía bien, para los judíos, hasta que, se encuentran con el pasatiempo, histórico de Europa, ¿cuál es ese pasatiempo? La judeofobia, y estoy seguro, que conocen este caso, fue, iba a decir, fue muy popular, pero usted, estoy seguro, que nadie de nosotros, estaba vivo en ese momento, bueno, puede ser, que alguien tenga, alguien del público, tenga, 130 años, puede ser, sí, 130 años, exactamente, quien están viendo en pantalla, es un militar, francés, por supuesto, llamado, Alfred Dreyfus, judío, por supuesto, que fue condenado, por espiar, para Alemania, recuerda, estaba muy cerca, la guerra franco-prusiana, en ese momento, y estábamos en vías, de la primera guerra mundial, de la gran guerra, ¿qué ocurrió? pues esto desencadenó, un escándalo, que acaparó, todas las portadas, de Francia, durante años, y que luego, se comprobó, de que Dreyfus, jamás había espiado, para Alemania, pero vaya, fue humillado, demonizado, la judiofobia, en la propaganda, lo tomó, prácticamente, lo convirtieron, en el blanco, de múltiples críticas, y ahí se notaba, que pese al proceso, de asimilación, en suelo francés, los judíos, aunque en menor grado, a diferencia, de la bajedad media, pues seguían siendo, catalogados, como los invasores, como tal, como criminales, en potencia, etcétera, etcétera, bueno, todas las características, que tiene la, la judiofobia histórica, no sólo en suelo francés, sino en todo contexto occidental, son escenas del juicio, y de hecho, de hecho, o sea, la propaganda judiófobia, era brutal, ¿no? Y bueno, obviamente, hoy es políticamente correcto, incorrecto, es interesante, como ahora las, principalmente, las facciones, de la derecha, y la ultraderecha, en cualquier país europeo, en Estados Unidos, públicamente abogan, por apoyar el sionismo, que los judíos, son la vanguardia de occidente, en sólo Palestina ocupado, pero realmente, ese es el, ese es el medio del asunto, del surgimiento del sionismo, tanto el imperio británico, como Francia, como Estados Unidos, sabían que con el sionismo, se iba a resolver, la cuestión judía, ¿qué me refiero con la cuestión judía? El problema judío, expulsar a los que no son europeos, de Europa, pese a que los judíos europeos, en su mayoría, son poblaciones europeas, conversa el judaísmo, en los últimos dos mil años, y en el momento, en que salen de Europa, en dirección a la Palestina, ocupada, dejan de ser un problema, y se convierten en la vanguardia, de la civilización, mientras tanto, aquí lo pueden ver, el museo de los horrores, el traidor, Alfred Dreyfus, y aquí vemos justamente, la típica imagen, de totalmente judiófoba, el judío, tratando de, de hacerse con el poder, global, a través de las finanzas, etcétera, etcétera, y aquí nuevamente, es la peor de todas, ¿no? Secuestrando a la República, secuestrando a Francia, como espía de los alemanes, Alfred Dreyfus, vean esto, es interesante, como ahora la prensa, en lugar, en lugar de mostrar a un judío, colgado, ahora, esto, más, han dejado atrás, bueno, por lo menos públicamente, la judiofobia, ahora, se vuelcan, totalmente, a favor de la islamofobia, y la arabofobia, curiosamente, muchos, atrás de ellos, la gran prensa, y los conglomerados mediáticos, europeos y franceses, controlados por plutocracia y descendencia judía, o sea, están haciendo lo mismo que hicieron hace 100 años, en contra de judíos, en suelo francés, y bueno, todo lo que ocurrió con el, con el caso de Alfred Dreyfus, fue una, provocó la reacción de que, para contrarrestar el asimilacionismo, surgió el sionismo dentro del contexto secular judío, y así tenemos un Theodor Herschel, que además era un periodista, era periodista del caso, o sea, fue mandado desde, desde Viena y desde Budapest, en dirección a París, para reportar el caso, y esto lo llevó a, desarrollar la teoría, la teoría del sionismo secular judío, y que publicara Der Judenstadt, y que se realizara el primer congreso sionista, en Basilea, en Suiza, porque este sujeto, piensa que no, los judíos no se pueden asimilar, pese a que todo indicaba, vaya, que eran, cada vez la asimilación, era más cerca, y la normalización de los judíos, en las sociedades europeas, estaba convirtiendo en la norma, y ese sujeto dice que no, que hay que, crear un proyecto colonial, para darles un propio territorio, a los judíos, y volvemos a lo mismo, el asunto de un pueblo judío, como tal, no, no son un pueblo, son una religión, practicada por múltiples contextos, distintas en lenguas, etnias, etcétera, que tienen en común, que profesan la misma religión, pero el objetivo era, amalgamar esas identidades, y robar un territorio, podía ser Uganda, podía ser la Patagonia, el Ezequivo, Madagascar, el Oriente Extremo Ruso, y por supuesto, triunfó Palestina, con apoyo del Imperio Británico, ese es Herschel, del cual hemos hablado en este canal, a profundidad obviamente, sin embargo, recuerden, en 1916, viene la, el acuerdo, el acuerdo Sykes-Picot, entre Mark Sykes, y François-Georges Picot, que son los representantes, de las políticas exteriores, del Imperio Colonial Francés, y el Imperio Británico, en que ante la, ya muy cercana derrota, del Imperio Otomano, se iban a dividir los territorios, de aquel Imperio, vaya moribundo, y se los iban a repartir, por supuesto, para Francia, fue Siria, y Líbano, y para el Imperio Británico, Irak, Jordania, bueno, en ese momento, Transjordania, Palestina, y parte del Geyas, del actual territorio saudí, sin embargo, antes de la declaración Balfour, y antes del acuerdo Sykes-Picot, no, perdón, posteriormente del acuerdo Sykes-Picot, pero antes de la Balfour, viene la carta de Jules Cambon, ¿quién es Jules Cambon? Por supuesto, es francés, es el director de la sección política, del Ministerio de Asuntos Exteriores, francés, y le escribe una carta, un personaje que lo hemos tocado, de hecho, también, cuando hemos hablado de la historia del sionismo, lo pueden ver en el centro, la imagen, que tiene el bastón, ah no, un paraguas, no sé si es una sombrilla, paraguas o un bastón, Nahum Sokolov, el presidente de la Asociación Sionista Mundial, ¿qué decía en la carta Jules Cambon a Nahum Sokolov? La simpatía del gobierno francés, para que los invasores judíos, europeos, crearan un estado en Palestina, y es el precursor, esta carta es la precursor inmediata, de la futura declaración Balfour, que se publicó, meses después, y esto es justamente los, lo que fue los acuerdos a Ex-Picot, en rojo, por supuesto, el territorio, controlado por los invasores británicos, y en azul, el territorio controlado por el imperio colonial francés, y bueno, mientras tanto, ¿qué ocurre? En suelo francés, incluso durante la guerra, entre el año 1900 y 1939, aproximadamente 200 mil judíos, procedentes del oriente de Europa, van a llegar a Francia, y se van a convertir en ciudadanos franceses, en su mayoría proceden del imperio serista ruso, más tarde en la Unión Soviética, y Polonia, muchos de ellos ya traen, ya son de corriente sionista, y además muchos de ellos, profundamente anticomunistas, muchos de ellos, de hecho, también escapan, de la naciente Unión Soviética, tras el triunfo bolchevique en el 17, y más tarde, a estos 200 mil, se les van a agregar, muchísimos judíos de habla alemana, procedentes, bueno, no nada más de la zona de Alemania, o Austria, o Suiza, sino también muchísimos, del contexto rumano, balcánico, pequeñas comunidades, de habla yiddish, pero también de habla alemana, en estos países, de mayorías eslavas, más o menos, cuando comienza la ocupación nazi, de solo francés, en los cuarentas, en ese momento, ya hay 330 mil judíos, en su mayoría, son judíos, judíos ashkenazi, pero también hay un número importante, aproximadamente 60 mil, 70 mil, procedentes del Magref, todavía controlado por el Imperio Coronel francés, solo que en este caso, por el gobierno de Vichy, y sumado, a los más de 200 mil, judíos franceses, hay otros, 370 mil judíos magrebíes, en el norte del África, controlado por Francia, en Argelia principalmente, estamos hablando de un número, que ronda los 600 mil, y de esos, de esos, muchos, muchos, por ejemplo, judíos argelinos, ya tenían la ciudadanía francesa, o sea, ya no vivían, en las, en las aldeas alejadas, sino ya vivían en las grandes ciudades, en Argel principalmente, y la mayoría de esos judíos, paulatinamente, va a migrar, principalmente cuando llegue el triunfo de la República Argelina, en los años 60's, y bueno, esta es justamente la vida de, esta es una foto contemporánea, obviamente, pero aquí podemos ver a los, judíos franceses, durante la ocupación alemana nazi, con un gobierno además colaboracionista, que es bien interesante, pero hay un personaje asqueroso, que lo vamos a mencionar, que se llama Semur, uno de los representantes, se apellida Semur, de la ultraderecha francesa, que además es judío, y colabora mano a mano, con las facciones más reaccionarias, y racistas, y judiófobas históricamente en Francia, y que además es un judío de ascendencia argelina, que se opone a la migración, es la cosa más patética que hay, en fin, son judíos durante el régimen de Vichy, déjenme asentir a un cigarro, y bueno, es el máximo, que entregó, que últimamente lo quieren, principalmente los revisionistas, como rehabilitar, diciendo que no, no fue tan malo, me está refiriendo al personaje en pantalla, es Philippe Tain, el representante del gobierno títere francés, durante la ocupación nazi, aquí lo vemos reunido con Adolf Hitler, y bueno, estos son judíos tunecinos, que paulatinamente van a ir entrando, a suelo francés, tunecinos, argelinos, marroquíes, y en menor grado, egipcios, porque los judíos egipcios, por ejemplo, no son en su mayoría judíos bereberes, amasí, judíos de Argel, de Constantina, de Fez, pero principalmente argelinos, y con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ahí comienza el rol más siniestro, por parte de Francia, en su apoyo al sionismo, esto es 1947, los barcos, este es el famoso, bueno, famoso entre comillas, el barco Exodus, que estaba repleto de armas, para el Irgún, la Hágana y el Eji, los grupos terroristas, paramilitares, sionistas, en suelo palestino, y los barcos, se llenaban de armas, justamente donde, haciendo paradas, en suelo francés, recuerden, quienes patrocinaban esto, principalmente en Inglaterra, personajes como, como Maxwell, el padre de Gislein Maxwell, y mientras tanto, que ocurren, déjenme ver tantito, quienes estamos viendo en pantalla, hablando del Eji, del Irgún, un miembro de la pandilla Stern, un terrorista, uno de los que llevaron, el terrorismo, moderno, a suelo palestino, Isaac Shamir, que además, ni se llamaba Isaac Shamir, ese es su, pseudo, pseudo apellido, para posar como semita, él era judio ashkenazi, Isaac Yesernitsky, además, este hombre estaba buscado, además, por el gobierno británico, por ataques terroristas, por asesinar británicos, tanto en secuestros, como en el ataque, el Hotel Rey David, y que hicieron los franceses, lo cobijaron, lo protegieron, estuvo exiliado, en suelo francés, oculto, para que los británicos, no los encontran, recuerden, británicos y franceses, aliados, tras ese momento, de resistencia francesa, se encontraba, el liderazgo, de la resistencia, la resistance, se encontraba, en suelo británico, véase, el caso de De Gaulle, por ejemplo, aquí lo vemos, al futuro, genocidio, asesino de masas, Benjamín Mileikowski, y alas Netanyahu, entonces los franceses, protegieron a este terrorista, buscado por, el gobierno británico, bueno, luego Margaret Thatcher, se reunió con terroristas, de la misma ralea, con menaje en Beguin, por ejemplo, que también era, líder del Irgun, en fin, incluso las vidas, de los británicos, o francés, están por encima de, del proyecto sionista, están por debajo, del proyecto sionista, y incluso, personajes como el, que están viendo en pantalla, Volker Bernadotte, el conde sueco, que, era el representante, de Naciones Unidas, para el diálogo, los diálogos de paz, entre las facciones, en Palestina, que acabó siendo asesinado, por los sionistas, y junto con él, esta es la foto, pues ya, post mortem, de, de este hombre, aquí de hecho, vemos con su, con la bandera, de Naciones Unidas, sobre su cuerpo, y de lado, de lado, bueno, en el fondo, se puede ver otro personaje, que también fue asesinado, por los terroristas sionistas, en 1949, además, 48, disculpen, Andrés Cerot, Andrés Cerot, era un coronel, de la fuerza aérea, francesa, que era parte del equipo, de Volker Bernadotte, también asesinado, por los sionistas, esto, esto detuvo, a los franceses, en su apoyo al sionismo, por supuesto que no, continuó, y finalmente, ya, con el ascenso, de la, de la Quinta República, nos encontramos, a De Gaulle, en el poder en Francia, colaborando, en un primer momento, con, David Grun, alias David Ben Gurion, porque, en el momento, en que, tras el mandato, el fin del mandato británico, en Palestina, el gobierno de Londres, deja de patrocinar, por lo menos públicamente, militarmente, a los sionistas, Estados Unidos, los apoya todavía, muy tímidamente, y para ello, la industria armamentista, francesa, se va a hacer cargo, van a apoyar, completamente, al sionismo, en primer lugar, Francia, en el 49, reconoce, la creación, del ente sionista, y en el 53, Francia, empieza a vender armas, a los franceses, perdón, Francia, sí, obviamente, a los franceses, a los sionistas, ¿por qué? porque, buscaban, en primer lugar, el objetivo primigenio, de Francia, el gobierno de De Gaulle, es aplastar, cualquier intento, de emancipación, de los pueblos, ocupados por Francia, llámese Argelia, y todavía, los intereses, que comparten, en el control, de Líbano, y Siria, que aunque ya eran, independientes, el gobierno francés, no sacaba las garras, bueno, uno lo hace, véase las visitas, de Macron, a suelo, a suelo, a suelo, libanés, o a suelo sirio, y el patrocinio, de Francia, a los grupos, paramilitares, terroristas, que en los últimos, 10 años, asolaron suelo sirio, en fin, entonces, el gobierno de, de hecho, esta la encontré, la quise meter, porque, ¿cómo se llama el arte? Además, no estoy basado en eso, de hacer, figuras con las sombras, bueno, este es un libro, al parecer, de eso, y pueden crear, con sus manos, y la sombra, luces y sombras, la figura de De Gaulle, de la izquierda, que me va a hacer un gigante, y del lado derecho, de David Grun, alias David Ben Gurion, en fin, Francia empieza, a patrocinar justamente, a los sionistas, y una de las, más brutales acciones, que va a marcar, de hecho, va a ser la asimetría, militar, en contra de un pueblo, palestino, sin ejército, y frente a sus aliados árabes, en ese momento, les va a entregar, su primera flota, de jets de combate, a los sionistas, los mirage franceses, que en el mundo, en ese momento, es más avanzado, que los estadounidenses, incluso, que los mig, que los mig rusos, frente a otros países, que no tenían, tenían aeronaves, pero de la primera, o segunda guerra mundial, no eran jets, a reacción todavía, y el mirage, a través de ingeniería inversa, va a ser, la base, para el proyecto, aeronáutico, bélico, del ente sionista, la postre, y de hecho, que negocie el acuerdo, de esto, era un persona, bueno, el futuro, Shimon Pérez, va a revelar, de hecho, perdón, va a negociar, el acuerdo nuclear, con Francia, Francia, va a construir, el reactor nuclear, del ente sionista, Dimona, y no solamente, va a permitir, la creación, del proyecto nuclear, sino, energético, entre comillas, sino también, el proyecto bélico, sionista, porque también, les va a entregar, los medios, para producir, plutonio, y enriquecer uranio, a cambio de qué, pues del apoyo, en la guerra de Suez, recuerden el papel, que tuvo Mordecai Benuno, un judío además, bereber, en revelar, las atrocidades, y el proyecto nuclear, sionista, en Dimona, aquí está la planta nuclear, por cierto, obviamente, los reactores, ya no son los mismos, que le dieron, los franceses, ¿por qué, porque apoyan, nuclearmente, Francia, al ente sionista? Por la crisis, de Suez, en el 56, Gamel Abdel Nasser, busca nacionalizar, el canal de Suez, tanto británicos, como franceses, pegan el grito, en el cielo, y le agreden, a Egipto, de la mano, del ente sionista, buscando derrocar a Nasser, que de hecho, salió fortalecido, después de la crisis, visto como un héroe, no solamente, por el mundo árabe, sino por todo el mundo, en resistencia, en los países no alineados, el bloque socialista, etcétera, y no solamente, les entregaron los, no solamente, les entregaron los, ¿cómo se llama? Los, los jets de combate, también la tecnología misilística, estos son los, misiles de assault, franceses, que fueron la base, para los misiles, sionistas Jericó, aquí vemos uno, en pantalla además, entonces, misiles, de largo alcance, jets de combate, y un proyecto nuclear, ese es el rol, de la industria, armamentista francesa, y su patrocinio, al sionismo, con tal de debilitar a Nasser, y el derecho legítimo, del pueblo egipcio, por hacerse con los recursos, el canal de Suez, mientras tanto, Francia, paulatinamente, empieza a perder, sus posiciones coloniales, las luchas, las luchas, las luchas emancipatorias, en África, en Indochina, y por supuesto, en el Magreb, controlado por Francia, continúan, hasta que Argelia, va a lograr su independencia, y en ese momento, paulatinamente, se va a alejar, el gobierno del Eliseo, del acercamiento, que ha tenido con el sionismo, porque, porque ya no es redituable, buscan mejor, de hecho, llevar una buena relación, con los países, del norte de África, pero también, con Siria y Líbano, aunque meses antes, seguían exterminando, población argelina, la lucha e independencia, de Argelia, de hecho, cobró la vida, de más de dos millones, de personas asesinadas, por los franceses, vean la batalla de Argel, de Gilo Ponte Corvo, es una recomendación, siempre fundamental, y el racismo, mientras Francia, le otorgaba la ciudadanía, a judíos argelinos, lanzaban los cuerpos, de argelinos musulmanes, y también de cristianos, a las aguas del Sena, esto a comienzo, de los sesentas, por cierto, no los metí, pero tenía que haberlo hecho, y que hacían personajes, por, no sé, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, y más tarde, no sé, Michel Foucault, Albert Camus, principalmente Sartre, que era asqueroso, Sartre, apoyaba al ente sionista, lo veía como la vanguardia, de la civilización, en fin, Francia, acabó perdiendo a Argelia, aunque, hubo un proyecto, ¿qué proyecto era ese? antes de que, reconocer a la independencia de Argelia, Francia estuvo dispuesta, a dividir Argelia, aquí lo pueden ver en el mapa, territorio autónomo francés, una república autónoma, de Constantina, y ellos lo llamaban, de hecho, Israelizar, la israelización de Argelia, declarar la región sur del Sáhara, como un territorio neutral, mientras que el norte poblado, la zona costera, se dividiría entre un nuevo estado argelino independiente, poblado, por supuesto, por su mayoría musulmana, y en otro territorio, todos los invasores europeos aglomerados, y los argelinos que quisieran ser franceses, vaya, y bueno, obviamente Francia no se fue, porque el proyecto nuclear francés, como el sionista, fueron conjuntos, mientras Francia detonaba, las bombas nucleares de los gerbos, gerbo azul, etc., en suelo argelino, el ente sionista preparaba sus bombas, que va a acabar detonando, con el apoyo de la África racista, apartheid, en el Índico, una década después, sin embargo, los intereses estratégicos de Francia, paulatinamente, iban a cambiar, y esto quedó demostrado, en el 67, en la llamada guerra de los seis días, cuando justamente, el gobierno francés, va a acabar eligiendo, el bando contrario al ente sionista, también recuerden, en ese momento, hay un sisma profundo, entre el gobierno, el gobierno parisino de De Gaulle, y la OTAN, estuvo a punto, de abandonar totalmente, la OTAN, el gobierno de Francia, la OTAN de hecho, salió de París, acabó trasladándose a Bruselas, aunque posteriormente, el sisma, se arreglaría, y volvería a formar parte, Francia, de la estructura imperialista, de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, y esto es una cita de De Gaulle, de hecho en el 67, en respuesta a lo que ocurre, en la guerra de los seis días, algunos incluso, temían que los judíos, hasta entonces dispersos, pero que habían permanecido, lo que siempre habían sido, es decir, un pueblo selecto, seguro de sí mismo, y dominante, viniera, una vez reunidos, en los lugares de su antigua grandeza, para transformar, en ambición ardiente, y conquistadora, los deseos muy conmovedores, que formaron, durante 19 siglos, añadiendo que, Israel organiza, sobre las bases, territorios, que ha tomado, que ha robado, la ocupación, que no puede prescindir, de la opresión, la represión, la expulsión, y se manifiesta, contra ella, la resistencia, la resistencia, que a su vez, calificada como terrorismo, esas son palabras de De Gaulle, condenando las acciones sionistas, y favoreciendo la lucha palestina, sin embargo, cinco años antes, De Gaulle estaba patrocinado, de los sionistas, obviamente, los imperios, no tienen amigos, tienen clientes, tienen títeres, incluso en ese momento, todavía los sionistas, que no tienen el potencial, que tienen en este momento, en fin, déjenme hacer una pausa, que Katrina, está perdiendo la razón, y ahorita regreso, déjenme unos segundos, y boroughla, 가까 que os incómodos, y boroughla 1, y我在 la pantalla, y boroughla. He vuelto, una disculpa. En fin, volvemos a mencionarlo, no es que el ente sionista le desagrade a la Francia de De Gaulle, simplemente sus intereses cambiaron y ya no es redituable patrocinar el proyecto colonial sionista, buscan ganarse a los países áraboparlantes, principalmente y no solamente en el norte de África o en el Mashrek, sino también en la zona subsahariana, en el Sahel principalmente, que paulatinamente van a ir alcanzando la independencia. Y vean el rol que de hecho tienen en esta coyuntura actualmente. Tarde o temprano vamos a hacer una transmisión, ya hemos hablado recientemente de ellos, pero lo volvemos a hacer, lo que está ocurriendo en Níger, lo que está ocurriendo en Mali, porque hay un proceso de confederación para resistir el imperialismo tanto estadounidense como francés. O al neoimperalismo, si le quieren agregar aquel prefijo. Y bueno, la guerra de los seis días, ahora con quién contaron, por lo menos no públicamente, pero sí por debajo del lago del mecenasgo con Estados Unidos totalmente. Aunque recuerden las acciones, por ejemplo, el ataque de bandera falsa para meter de lleno a la guerra a los estadounidenses, el ataque al USS Liberty, la bandera falsa. Y nuevamente mencionar lo que hizo Estados Unidos para condenar las atrocidades sionistas en contra de la muerte de sus propios marineros por su fuego amigo, entre comillas, absolutamente nada. Entonces, con el fin, con la salida de De Gaulle del poder, muchos esperaban que el gobierno francés recapacitara en su apoyo al sionismo. Déjenme encender un cigarro. Pero no ocurrió así. Llega al poder George Pompidou. Pero Pompidou se negó. En primer lugar, a mejorar las relaciones y a levantar el embargo de armas, porque con De Gaulle comienza un embargo de armas al ente sionista. Y las relaciones cada vez fueron más y más tensas entre el ente sionista y el gobierno francés. Bueno, recordemos que a De Gaulle, el gobierno estadounidense, con la asistencia del ente sionista, intentó matarlo como en cinco ocasiones y no lo lograron. Y bueno, paulatinamente las relaciones entre el ente sionista y Francia fueron más cálidas. Aquí lo vemos al futuro, pero bueno, futuro después de Pompidou. Me refiero, por supuesto, al presidente de Francia, François Mitterrand, saludando a Shimon Pérez y al lado de Isaac Rabin, parte de los laboristas sionistas. Recuerden, François Mitterrand era de los socialistas. No, no era comunista. Era un socialista socialdemócrata. Muy cercano, además, a la democracia cristiana. Y paulatinamente Mitterrand comienza a tener una relación, entre comillas, más cordial con el ente, aunque jamás volverán a ser las relaciones entre Francia, por lo menos públicamente, entre Francia con el ente, iguales que 40 años antes durante el inicio del proyecto sionista. Espérenme un segundo. Me estoy sirviendo algo de beber. Recuerden, estas transmisiones no son en vivo. No puedo mantener un diálogo de vivos con ustedes. Sin embargo, estaré respondiendo preguntas en el chat y leyendo sus comentarios. También tengan de paciencia, a diferencia de otros espacios, yo no grabo fragmentos y luego los edito. No, me lo he hecho todo de corrido. Entonces, una disculpa si tengo ciertas máculas en mi letanía, pero también soy humano. Por lo menos todavía tengo algunos rasgos humanos. No lo he perdido toda mi humanidad. Y bueno, por cierto, una mejora notoria en las relaciones entre el ente, genocidio israelí con el gobierno francés es que François Mittaghan se convierte en el primer presidente francés en visitar la Palestina ocupada. Y también tenía mucho que ver con el rol siniestro que tenía Francia en los 80s, en el vecino territorio libanés, invadido por los sionistas en plena guerra civil libanesa, patrocinada por Occidente además, y que los sionistas invaden en el 82, y recordemos las acciones de resistencia que hizo Hezbollah. Bueno, todavía ni siquiera se llamaba Hezbollah para expulsar a los invasores franceses y estadounidenses, aniquilando a decenas de invasores, a cientos de invasores, principalmente gringos, pero también atacaron las barracas francesas. Y bueno, ahí comienza la pose, ¿no? Francia empieza a jugarle al policía bueno, mientras Estados Unidos y los británicos eran el policía, bueno, ni policía, totalmente entregados al sionismo. Francia quiere ser el mediador, pero es el rol nefasto histórico de Francia con respecto al sionismo. Aquí lo vemos con Yasser Arafat, Amitagand. Pero bueno, todos los ochentas estuvieron dominados por este personaje. Y mientras tanto, este hombre futuro presidente francés va a ser, aunque no lo sepan, de hecho lo voy a compartir en el chat, era agente sionista. Me refiero, por supuesto, a Nicolás Sarkozy, de padre húngaro protestante, Sarkozy, de hecho, es un nombre húngaro, un apellido húngaro, y de madre judía griega, sefardí griego, otro era parte del Imperio Otomano también, un sujeto asqueroso, corrupción en todo sentido, asesinó al patrocinador de su campaña, además, ¿quién era? Muammar Gaddafi, un pro gringo y pro sionista, un asco, y además agente sionista. Digo, omite a personajes como Chirac, Hollande, porque realmente han tenido un rol patético. Francia, recordemos, es un imperio colonial decrépito, que busca tener cierto protagonismo, patrocinador del sionismo, sin embargo, han sido totalmente rebasados. Y aquí vemos a este agente, justo, de los servicios de inteligencia exterior sionistas, del Mossad, estrechando la mano del asesino de masas, Benjamín Mielekowski y ales Netanyahu. Y bueno, llegamos al caniche de la banca Macron. Entre sus múltiples atrocidades, tenemos, por ejemplo, el patrocinio a las huestes multinacionales que atacaron Siria. Un proceso de invasión y de rusofobia constante, etcétera, etcétera. Repudiado por todos los sectores del pueblo francés, desde la clase trabajadora hasta las cúpulas, desde las ultraderechas hasta la izquierda marxista-leninista. Un asco de personaje, pero pues a fin de cuentas fue colocado por la familia Rothschild ahí, por la banca europea y por los conglomerados industriales y financieros. Ya cumplió su papel, va de salida. Bueno, recordemos que una de las primeras acciones de Macron fue decir que el antisionismo antisionismo era sinónimo de antisemitismo. Pero que negar la existencia del antisionista de Israel es una forma de antisemitismo. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Creo que con eso se explica perfectamente. Y de hecho es muy interesante porque en el otro, bueno, iba a decir en el otro espectro, pero no es así. Los liberales son fascistas disfrazados, mientras tanto tenemos a los fascistas abiertos, totalmente cínicos. La familia Lepón, y el padre Lepón abiertamente judeófobo y de pronto su hija, Marine Lepón, públicamente como una aliada del antisionista. ¿Por qué? Recuerden los discursos de personajes como Theodor Herschel o Siew Javotinsky. Los estados antisemitas, de tradición antisemita, serán nuestros mayores aliados. ¿Por qué? Porque en el momento en que los judíos europeos salen de Europa se acaba el problema judío y se convierten en la vanguardia de Occidente, de la civilización, entre comillas. Representantes de los estados supremacistas, actualmente, de acuerdo a esta facción de las ultraderechas europeas, de los estados étnicos puros, entre ellos las aspiraciones de Francia, de Francia, los del pan, de los ultraconservadores más reaccionarios, de los promonárquicos incluso, los restauracionistas de la monarquía en Francia, de la Casa de Orleans, de la Casa Borbón. Y en eso difiere, por lo menos públicamente, Marine Le Pen de Jean-Marie Le Pen, su padre. Obviamente, los dos son judiófobos. Públicamente, Le Pen tiene que congraciarse con el sionismo por su poder, tanto en Francia, en los medios principalmente, pero también con el complejo militar industrial estadounidense. Y ahora la vemos marchando a favor del ente sionista cuando su padre hablaba tres de cada diez palabras eran una letanía judiófoba. En fin. Y bueno, por supuesto, Macron además también condenó las acciones de Hamas, sin mencionar que son las acciones de Hamas de la Lijada Islámica el 7 de octubre, son una respuesta, acciones inmediatas a lo que ocurre 48 horas antes, meses antes desde el retorno de Netanyahu en 2022 y sin mencionar 76 años de atrocidad de sionistas. Pero bueno, es Francia, es una superpotencia colonial racista y supremacista que desde su fundación el ente sionista ha sido apoyado tanto por Francia como las otras potencias, principalmente los angloparlantes. Y así podemos ser de hecho un amplio historial de personajes contemporáneos de la política francesa. Que no nada más porque no nada más existe apoyo por parte de los, por ejemplo, a los Lepin al ente sionista, sino también desde Likud, la derecha sionista, a favor de la ultraderecha francesa. Aquí vemos, por ejemplo, en pantalla al presidente Likud, aunque no sé si ya dejó el cargo, pero es a Michail, Chikli, que además es un judío de ascendencia magrebí, un judío bereber, invasor de Palestina, que ha dicho que su gallo para controlar Francia es Marine Le Pen. Y ahora podemos pasar a la galería de los horrores moderna contemporánea del sionismo. En primer lugar, esta porquería, Alain Finkelkraut, que además son sujetos, o sea, sí, son sionistas, pero además de ellos, o sea, todo lo que dicen, todo lo que piensan, es un racista que incluso ha dicho que la selección francesa de fútbol, deportiva, no es francesa porque todos son negros, una cosa así monstruosa, ¿no? Es también apología, apología de la pederastia, crítica que los negros en Francia están islamizando cuando todos podían ser cristianos. Este hombre es Alain Finkelkraut, un intelectual a modo del sionismo, un porro del sionismo y que además, además, critica es de aquellos que dicen que los judíos antisionistas son personajes que se odian a sí mismos, pero sin duda el peor de todos es un personaje que ya a menudo hemos hablado porque este hombre, para que no lo sepa, para que no lo sepan, de ascendencia judía argelina, todo su poder lo logra a través de sus padres, de su padre que era un judío francés que se convirtió en billonario por la industria maderera de la depredación de los bosques y de ahí empezó, pues como no tenía nada que hacer, se dedica a posar como un intelectual, el intelectual además del atlantismo, de la OTAN, me refiero por supuesto, ahí lo pueden ver en pantalla, Bernard Henry Levy, el cual es el, digamos, el apologista entre comillas intelectual de todas las guerras patrocinadas por la OTAN y del sionismo por supuesto, aquí lo podemos ver en su famosa juventud de la mano del terrorista Menachembegin, que es un nombre falso, su verdadero nombre es Mijakuslaw Bigun, disculpen mi polaco, aquí lo podemos ver en Bosnia, beatificando las acciones de terroristas de Al Qaeda posando como independentistas bosnios, lo podemos ver en Afganistán de la mano de la Alianza del Norte, tan atroces como los talibanes además, en su mayoría tallicos, o en los años ochentas durante la primera entifada en un evento Yo amo Israel o de la mano de neonazis ucranianos, porque no, bueno, si el batallón Azov y el batallón de Dar neonazis ucranianos son patrocinados por un oligarca judio-ucraniano como Kolomoisky, ¿por qué no estaría ahí Bernard Henry Levy? Estas son las voces del sionismo, las caras del sionismo en Francia y podemos pasar a este otro, el sionista liberal paseándose en las playas de Tel Aviv además, Daniel Convendit que en los ochentas era vendido como un líder antisistema y acabó convertido en esto, por cierto, se le retiró la ciudadanía francesa, perdón, fue expulsado de Francia, él originalmente era pátrida, no tenía ciudadanía, fue ciudadano alemán y posteriormente francés y ahora es el líder del grupo de los verdes en el Parlamento Europeo, otro apologista además de la pederastia y quien además vivía en un kibbutz, en un kibbutz en suelo de la Palestina ocupada, otro de ellos Jean-François Copé de ascendencia judío-argelina y judía-rumana que cada vez se van haciendo más reaccionarios porque él es el líder del movimiento popular liberal conservador en Francia, quien ha uno de los principales apoyos de la teoría del racismo no blanco y del gran cambio, del gran reemplazo, otro de ellos, este es, híjole, este es lo peor, Meyer Javiv de ascendencia judía-tunesina, pero este hombre es representante en la asamblea francesa, pero bueno, para que no lo sepa, en la asamblea hay representantes de territorio, vaya, de franceses expatriados en otros territorios en el extranjero y Meyer Javiv es uno de esos representantes, por supuesto representa a los judíos sionistas y su mayoría magrebíes que habitan en la Palestina ocupada. Su padre de hecho era muy cercano en homenaje en Beguin, miembro de Betar además y es bien interesante porque este personaje salió a la luz en los años 80 porque en ese momento todavía no se unían en concubinato la ultraderecha francesa tradicional reaccionaria supremacista blanca neonazis con los sionistas y tradicionalmente para recordar la guerra de los 100 años y la expulsión de los ingleses en Orleans en la batalla de Orleans justamente celebran cada año la ultraderecha francesa la tradicional a la dama de Orleans ¿quién es la dama de Orleans? por supuesto Sean de Arc Juana de Arco y en los 80 este hombre y miembros cercanos al cajanismo francés a los seguidores de Meyer Caján en Francia se lidiaron a golpes y casi matan a varios manifestantes de ultraderecha francesa otra facción de la ultraderecha francesa pero sionista encabezados por Meyer Javiv que fue condenado a dos años de prisión y más tarde fue rehabilitado y aquí lo podemos ver en la asamblea y él es extremadamente cercano a Netanyahu aquí lo podemos ver en la visita de Macron a la sionista del lado izquierdo está Meyer Javiv luego Macron y luego Netanyahu y su pareja aquí lo podemos ver y además es uno de los patrocinadores de los colonos e invasores sionistas la facción francesa que recuerden en Cisjordania los cuatro grupos principales son invasores rusos ucranianos franceses e ingleses y él representa justamente a los franceses hasta es una cosa hasta verlo es desagradable siguiendo con los cabilderos de del sionismo aquí vemos otro personaje Stéphane Sejourn el último ministro del exterior si no me equivoco además francés canciller quien acusó a Sudáfrica de estar de cruzar un umbral moral por atreverse a llevar el caso por genocidio y acusar al ente sionista de hacerlo que acusara a un estado judío de genocidio es cruzar un umbral moral se dijo Stéphane Sejourn que asco y bueno aquí vemos justamente el surgimiento porque no es lo único que ya mencionamos a los personajes ahora las organizaciones en Estados Unidos está ilegalizado me refiero a la liga de defensa judía que surge en Estados Unidos la Jewish Defense League surge en Nueva York tierra nativa de Brooklyn de Meyer Caján un rabino abiertamente bueno ni siquiera rabino un judío neoyorquino abiertamente fascista que sus huestes fundaron en la palestina ocupada el CAJ el cajanismo cuyos herederos son Itamar Ben Givir y Smodrich pero que en Francia no ha sido como tal ilegalizado y tenemos dos grupos la liga de defensa judía y el Betar que en los últimos 30 años han atacado y asesinado a judíos antisionistas a franceses anarquistas y antisionistas antiimperialistas y han estado desde 2013 por lo menos involucrados en 215 incidentes ¿saben cuál es el lema de la liga de defensa judía en suelo francés? 5 policías por cada judío 10 árabes por cada rabino así es la cuota de estos de estos pandilleros digo que no distan mucho de lo que hacen los sionistas en la palestina ocupada en Cisjordania solamente aquí si son rebasados son una facción minoritaria y los aplastan no así en la palestina ocupada que los están arropados por las tropas coloniales invasoras y finalmente llegamos a la a la máxima inmundicia del contexto sionista francés Eric Semour fundador del partido Reconquista otro promotor de la teoría del gran reemplazo un personaje que se opone a la inmigración pero atentos él es un judío de padres berebers un judío bereber y este sujeto es parte el vocero de la ultraderecha de la ultraderecha francesa este sujeto de hecho es peor que Lepón todavía más radical que Lepón y justamente es uno de los principales vínculos con el ente sionista pero la facción más fascista abiertamente del ente sionista aquí lo vemos es un maniático un lunático además que además lo más brutal de todo es que este hombre ha dicho que el gobierno de Vichy el gobierno colaboracionista durante la invasión nazi en Francia no era no entregó a los judíos franceses todo lo contrario que los protegió con todas las pruebas muestran lo contrario aquí vemos Eric Semour esto es una en verdad es lo peor que hay y más que se oponga a la migración laboral o de refugiados magrebíes subsaharianos de cualquier contexto fuera de occidente a Francia siendo judío bereber y volvemos a lo mismo los grandes antisemitas serán nuestros aliados y nosotros seremos la vanguardia de Europa otrora considerados como la otredad nociva dentro de Europa los judíos sionistas él es Eric Semour y ahora bien ¿podrá cambiar el escenario con este hombre? bueno un fruto también de la migración a Francia porque no solamente llegan a suelo francés del norte norte de África del centro de la zona subsahariana del Sahel de Indochina bueno de Camboya Laos y Vietnam de la Guyana del Caribe no también llegan migrantes de territorios cercanos que por cierto este hombre nace en Marruecos aunque es de padres españoles su padre es de Murcia y su mamá es valenciana de la comunidad es valenciana me refiero a Juan Lucas Melenchón que también digo yo siempre guardo mis reservas y más con trotskistas bueno ya ni siquiera es trotskista comenzó siendo trotsko y luego fue mi mi teganista y además ex mazón este hombre ha sido todo y ha pertenecido creo que a cinco partidos comenzó en el partido socialista luego en 2008 fundó el partido me refiero por supuesto a Jean-Luc Melenchon pero castellanizado Juan Lucas Melenchon fundó en 2008 el partido de izquierda así tal cual así es su nombre el partido de izquierda siguiendo la tendencia que surgió en suelo alemán Lynx la izquierda y luego ocho años después fundó otro partido Franz Insumiso bueno Franz Insumisa y de hecho es todo lo contrario de todo lo que mencionaba atentos apoya la causa palestina y ha dicho públicamente que el ente sionista comete genocidio sin embargo nunca ha mencionado que el ente sionista debe ser desmantelado debe desaparecer no vamos a lo mismo de los tibios que buscan la solución de los dos estados sin embargo esa es una mejoría con respecto a Macron o a Sarkozy veremos si logra desarrollar su proyecto porque también aunque lo lograra llegara a llegar a obtener el poder total en la presidencia Belenchón que tendencia se manifestaría porque dentro de su partido dentro de su facción es una coalición formada por izquierda liberal por supuesto de la democracia liberal burguesa y uno que otro comunista cuál tendencia se acabará imponiendo no lo sabemos todavía él es Jean-Luc Mélenchon que es muy extraño porque generalmente la los la población francesa de ascendencia española acaba viviendo muy al sur muy cerca a la frontera con España de la zona pirenaica por ejemplo pero no él acabó viviendo en el norte muy cerca de la zona de Normandía y bueno podría haber un cambio de viraje en la política exterior francés histórica probablemente bueno recuerden que incluso ha visitado México y ha sido congratulado por Andrés Manuel López Obrador mientras tanto de hecho se interesa de por ejemplo déjenme regresar les voy a citar una un comentario de de Melenchon cito no creemos que ningún pueblo sea superior a otro y obviamente cuando menciona esto hacía alusión a los sionistas y esto fue catalogado como una declaración antisemita porque obviamente menciona el caso del pueblo elegido entre comillas y de hecho es animalista está a favor de la sucesión de Balonia de la salida muy muy a la de gol de la salida de Francia de la OTAN de la llegada que la sociedad francesa reconfigure él habla de la criollización de la sociedad francesa que Francia hace un crisol de culturas que surja algo nuevo porque bueno siempre están los puristas más ignorantes la Francia con la identidad francesa que es la identidad francesa que francés el francés galo el francés anglosajón el francés de lengua romances el francés normando el francés bretón el francés vasco el francés occitano el francés gitano el francés magrebí subsahariano el francés cristiano o el protestante o el católico o el francés judío o el francés musulmán o el francés oroastrista porque también los hay o el francés espírita porque Francia es un crisol de pueblos desde siempre no comenzó en la modernidad sin mencionar que la idea de Francia es bastante novedosa tiene mil años por cierto los judíos en Francia oscilan entre medio millón y seiscientos mil mientras tanto los sionistas en la palestina ocupada franceses son más de doscientos mil y aquí los vemos migrando donde se les será entregado un territorio bueno una casa un coche servicio de salud gratuito dinero incluso para que comiencen a despegar en el sueño sionista a costa de ocupar territorio palestino ellos son colonos invasores sionistas franceses para vivir la fantasía del genocidio de la limpieza étnica se chic y bueno me gustó poner esta caricatura que colocan a Macron como un títere de Jacques Satali que a su vez es títere de los Rothschilds franceses cambiará con Melenchon tal vez no lo sabemos pero bueno esta fue una minimísima historia de lo que ha sido el papel de Francia en su patrocino al sionismo algo nefasto por supuesto han sido profundamente influyentes recordemos el papel que tuvo Francia en su apoyo al proyecto nuclear sionista entregándole la supremacía aeronáutica con los Mirage la tecnología misilística frente a un país que en ese momento y que hasta la fecha no tiene ejército frente a una potencia de armas químicas biológica y nuclear como el ente sionista y atentos que los franceses son muy hipócritas bueno todos los europeos lo son los euro descendientes también pero siempre van a jugar al policía bueno entonces atentos con ellos porque cualquier discurso hay que analizarlo profundamente porque también si se logra ser un gobierno de coalición que interés están inmiscuyéndose en esa coalición obviamente en fin una breve introducción el apoyo de Francia al sionismo y bueno muchísimas gracias recuerden esta transmisión no fue en vivo es grabada pero bueno estuve en el chat y ahorita me despediré en el chat probablemente lo estrené hoy en la noche este video de hecho ya me amaneció y es 11 11 de julio del 2024 y atentos que les tengo algunas sorpresas en primer lugar voy a hacer una transmisión en agradecimiento a ustedes por en vivo la transmisión en vivo por alcanzar los 20 mil seguidores bueno suscriptores y porque próximamente estaremos transmitiendo desde la República Bolivariana de Venezuela entonces bueno de hecho si alguien quiere congraciarse con su servidor y apoyarme en eso todas sus aportaciones Yeti está mejor por cierto aunque todavía su tratamiento sigue faltan tres dosis de tratamiento y ahora vamos a tratar de todas sus aportaciones serán para extender mi estadía en la República hermana de México por supuesto me refiero a la República Bolivariana de Venezuela donde estaré en las próximas semanas en fin yo estaré avisando y próximamente por supuesto una transmisión en vivo muchísimas gracias por estar aquí gracias por sus likes gracias por sus suscripciones por sus aportaciones y bueno nos estaremos viendo nuevamente en unos días tanto en vivo como en videos grabados gracias por todo muy buenos días tardes noches sin importar donde se encuentren gracias 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 Gracias.